Que tenga un toque especial Que eclipse al sol un aroma familiar Que sea casi miel, que sea tanto amor Que escribo en un cartel Un hombre busca un ángel Es la flor desconocida Que va como loca por la vida Es simplemente diferente Si tú la ves, más que amigo como hermano Ven, entregármela en la mano Yo, yo soy un hombre y busco un ángel Un amor de juventud Sin trucos al hablar Que brille bella con la luz y con la oscuridad No es la luna, no es el sol, ni campo, ni ciudad Ella es ella porque sí, porque ese es su papel Un hombre busca un ángel A entregármela en la mano Yo, yo soy un hombre y busco un ángel Un hombre, un ángel Esa flor desconocida Esa flor desconocida Esa flor desconocida Que va como loca por la vida Es simplemente diferente Si tú, yo soy un ángel Si tú la ves, más que amigo como hermano Ven, entregármela en la mano Yo, yo soy un ángel Yo, yo soy un hombre y busco un ángel Un ángel Un ángel Un ángel Esa flor desconocida Un ángel Esa flor desconocida Esa flor desconocida Que va como loca por la vida